Hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo esta semana a Mundo Gel. Hoy os traigo una receta veganizada que estoy segura que se va a convertir en un imprescindible en vuestra cocina. Se trata de la tortilla a la francesa, algo muy básico, pero que realmente... Minch, ¿qué? Hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Mundo Gel. Hoy os traigo una receta muy sencilla que se va a convertir seguro en un imprescindible en vuestra cocina. Se trata de la tortilla a la francesa. Quedaos y os explico cómo la podéis hacer para que os quede perfecta. Para hacer nuestra tortilla os he dejado los ingredientes en la cajita de información, con las cantidades que vamos a usar en este caso. Esta tortilla que voy a hacer, la voy a preparar para hacer un arroz 3 delicias vegano. Tenéis la receta en mi cuenta de Instagram. Vamos a poner primero las cantidades de harina de garbanzo. La harina de arroz. Un poquito de sal calanamac, que ya sabéis que es la que le da ese característico sabor que nos recuerda al huevo. Un poquito de cúrcuma para el color. Y mi truquito que es añadirle un poquito de cáscara de psyllium, que le va a aportar ese plus de jugosidad a la tortilla. Lo mezclamos todo un poquito y ahora le iremos echando el agua filtrada hasta que tengamos una textura similar a la del huevo. Veis, ya tenemos la textura deseada. Y ahora lo que haremos es ya pasar a hacer la tortilla. No me digáis que no es fácil. Vamos a hacer la tortilla como cualquier otra. Con esta cantidad en realidad tendríamos para hacer un par de tortillas individuales. Pero la voy a hacer así gordita toda de una vez porque como os he dicho la voy a usar para un arroz tres delicias. Y me interesa pues bueno, hacerla toda de golpe. Pero aquí ya os digo, nos saldrían un par de tortillas. Ya no, tenemos la tortilla. La tortilla es Y ya está. Y ya está. A nosotros en casa, por ejemplo, nos gusta mucho ponerle un poquito de queso vegano dentro o un poco de cebolla caramelizada. De verdad que queda estupenda. Probad e inventad lo que más os guste. Mirad que maravilla de tortilla. Ya no me digáis que no da el pego, ¿eh? Por un lado y por el otro. Venga, vamos a cortarla y así la veis. ¿Veis? Como os decía, queda jugosa, no queda nada seca. Este plus de jugosidad nos lo aporta el silio. Si no lo tenéis, a ver, no es obligatorio, os va a quedar también una buena tortilla. Pero con el silium a mí me encanta. Tiene un punto maravilloso. Mirad. Pues bueno, me voy a preparar el arroz tres delicias y os lo enseño al final. Ya veis que es una receta muy fácil. Los ingredientes no son nada del otro mundo, aparte de la sal calanamac, que sabéis que le da este toque que nos recuerda al sabor del huevo. Y bueno, sí, tenemos el truquito del silium que nos va a aportar este plus de jugosidad, pero que en ningún caso es imprescindible. Ahora os toca a vosotros y a vosotras animaros a hacerla y a rellenarla con ese queso vegano riquísimo, con espárragos, con cebolla o con lo que más os guste. Nos vemos la próxima semana. No os olvidéis que el viernes que viene tendréis nueva receta, así que activad la campanita de notificaciones para recibir un aviso cuando lo suba. Nos vemos en próximos vídeos. Gracias. 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 Gracias.